Se ha salido ya la procesión de la enclavación de la cofradía de Santiago y a las 11 de la noche está previsto que lo haga la procesión de nuestro padre Jesús Nazareno con ese importante momento del encuentro con la Virgen de la Inmaculada en la plaza de su nombre. Pero lo que hacemos a continuación es irnos hasta Ayerbe, o ha venido a Ayerbe, hasta aquí para hablarnos de cómo vive en su Semana Santa y de un momento muy especial que tendrá lugar en la noche de mañana, Jueves Santo, como es la enclavación. Están con nosotros Óscar Abadiano, yo me lo cruzo por el pasillo y he hecho una de mis ejes, es Jesús en la enclavación. Buenas tardes, Óscar Abadiano. Bueno, y está también con nosotros Jesús Ángel Jiménez, que es secretario de la cofradía de la sangre de Cristo. Muy buenas tardes. Yo ya es el segundo Jesús que tengo, el otro día estuvo el de la pasión y hoy el de la enclavación. Mucho Jesús por aquí. Mucho Jesús, bueno, está bien, está muy bien. Sí, eso es bueno. ¿Cuántos años lleváis haciendo la enclavación en Ayerbe? Pues el tiempo lo permite, mañana será la novena edición de la enclavación. Empezamos en el año 2003 y pues eso, nueve años celebrándolo. Pero en el año 2003, ¿surgió por primera vez o se recuperaba algo que había de en tiempos? No, surgió. Sí que hay datos, que se remontan al siglo XVI, pero claro, no son muy fehacientes de que algo se hacía en Ayerbe de ese estilo, de que bajaba un penitente y en una cruz que había al final del pueblo, se llamaba La Portaza, que algo se hacía. Pero son unos datos que tampoco son, creo que los tenemos muy bien contrastados. Entonces, eso sí que salió de... ¿Y de quién surgió? La banda de tambores y de dulzainas de Ayerbe, pues ya desde el año 86 tocando, haciendo el Jueves Santo, la rompida de la hora. Y claro, pues cada año veíamos que era... ¿Faltaba algo más? Que faltaba algo, que salíamos ahí a la plaza y tocábamos, ya nos íbamos en un cuarto de 20 minutos y decíamos, la gente esperaba algo más. Y hubo una persona que dijo, oye, pues porque no le pedimos al cura de ese que había entonces, que nos deje el paso del Santo Cristo, lo sacamos a la plaza, le tocamos, lo recogemos y oye, pues le damos otro aspecto. Y el cura nos dijo que no. Veía, dijo que eso no era un acto litúrgico y que no veía bien, pues dejarnos el paso. Y uno que tenía cabeza dijo, oye, y si crucificamos a alguien de verdad, y me ofrecí. Y yo dije, pues oye, aquí estoy dispuesto y desde entonces, del año 2003, aquí estamos haciendo. Estamos viendo imágenes, historias de YouTube, Roberto, ¿de quién eran? De un Santerni, Pablo Santerni. Exactamente, están muy bien y editadas y bueno, pues las hemos cogido de YouTube para que vean lo que es. ¿Y esto tiene texto, etcétera? No, simplemente las imágenes. Simplemente, sí, hay un momento que se narran las siete palabras que dice Jesús de la Cruz, es una voz de en off, es una voz grabada, entonces se lo, se oye la voz de en off. Queríamos hacer algo distinto de, por ejemplo, la pasión que se hace aquí, que es en teatro, que es puro, pues queríamos que fuera todo como más real, como más real, sin que se veía micrófono, sin que se veía nada, entonces pues claro, la única forma de que la gente, pues, se pudiera escuchar, pues era eso, grabarlo en off. Y poco a poco, bueno, esto ha ido tomando más fuerza, cada año tenéis alguna novedad, canta también el Orfeón, no sé si este año también, el Orfeón de los Mayos. Sí, sí, el año pasado incluimos la novedad de que el Orfeón, el Reino de los Mayos, canta una canción, exactamente no sé cuál es, sí que es algo en mi cerebro, tú sabes. Libérame, domine. Oh, sí, sí, puede. Y el In Paradisum. Eso, sí, sí, es que digo, lo digo, el cual con mi cerebro, digo, porque sé que sé que... Y la verdad que, pues que gustó mucho a la gente en el momento del descendimiento, y cuando se hace la piedad, pues que cantara el Orfeón, pues la verdad que fue algo que gustó mucho. Y entonces de Jesús, pero sois unos cuantos actores más, ¿no? Sí, sí, la estamos, pues entre Romanos, luego Fariseos, luego están Las Tres Marías, San Juan, Simón de Cirene, pues tenemos unos 20, 25, estamos ahí. Y supongo que, bueno, los primeros años mucha expectación en el pueblo, pero es que esto ha ido ganando, que, bueno, pues se promociona por parte de la comarca de La Olla y se ha hecho un punto de destino. Sí, la verdad que tenemos que agradecerle a la comarca de La Olla de Huesca, porque, como nos lo ha comentado antes Silvia, el turismo de la comarca de La Olla sí que también oferta un gran abanico de la Semana Santa, pues a Hierba, Alcalá de Gurrea, Vizcarrués, Bolea, Siétamo, entonces, pues nos ayuda también, pues a darle un poco ese realce turístico. Claro. Entonces tenemos el racquet litúrgico, que a lo que ahora son, es una tuya sacramental, y pues turísticamente, cada año, viene muchísima más gente. Y supongo que os quedaréis impresionados, ¿no? Joder, sí, sí, ha habido años que, y gente de venir de propio que te ha dicho, pues es que he venido desde Ainsa, he venido desde Francia, he venido desde no sé qué, expresamente a ver la enclaración. Vaya responsabilidad. Joder, y me acuerdo este, es un japonés que vive en Ainsa, ¿no? Sí. Sí, pues vino de propio, y fue, o sea, dice que es peluznante. Oye, y esto es lo que te pones en la cabeza, estos son pinchos auténticos y de verdad, ¿eh? ¡Qué miedo! Bueno, por dentro no hay. Por dentro no hay pincha, no, no, están puestos para afuera. Qué bonito. Jesús Ángel y la cofradía de la sangre de Cristo, ¿qué es lo que hace? Esta noche tenéis la procesión de la burreta. No, 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 lo he leído mal, exactamente. Buenas tardes. Era información que nos había llegado, pero bueno, no. Sí, la cofradía de la sangre de Cristo, pues, nació a finales del siglo XVII, y desde entonces, pues, ha ido organizando diferentes actos de la Semana Santa en Ayerbe, especialmente en el tema de las procesiones y el montaje del monumento que se coloca en la parroquia. Entonces, la procesión de la burreta es de la del Domingo de Ramos, por eso te decía... Sí, sería el Domingo de Ramos, por eso te decía... Me cuadraba, yo dije, bueno, será una novedad de Ayerbe, de una cosa distinta. No, por eso te decía que estabas un poco desfasada en la del Domingo de Ramos. El sábado, perdón, el martes santo por la noche, tiene lugar un vía crucis, que es una procesión, la procesión del encuentro, que tiene la particularidad de que, mientras en todas las poblaciones, el encuentro se efectúa entre el paso de Jesús con la Cruz de Acuestas y la Virgen Dolorosa, en Ayerbe, pues, no, en Ayerbe es el paso de Cristo con la Cruz de Acuestas y la Verónica. Tiene esa singularidad. Y luego está la procesión del Viernes Santo, que es la procesión del Santo Entierro, que actualmente, pues, está compuesta por siete pasos, el grupo de soldados romanos, el grupo de tambores y dulzainas, luego sí salen algunas manolas, unas señoras que llevan la Cruz del Calvario y la Cruz del Descendimiento, y también, aunque no es un paso, sale el Santo Cristo de Sayetas, que es el patrón de la cofradía. Pero, antaño, hubo más pasos. Lo que sucede es que, con el paso del tiempo, se fueron deteriorando. En aquellos momentos, cuando empezaron a deteriorarse, pues, esto de las procesiones empezó a entrar en declive y no se renovaron. De todos estos pasos, pues, el más significativo y del cual la gente habla con bastantes elogios, es el paso de la última cena o de los apóstoles, o de los doce apóstoles. Que en la actualidad no está. Que en la actualidad no está, hubo que retirarlo porque se deterioraron. Eran de cartón. ¿Lo que has traído qué es? Bueno, aquí, esta es la venera o medalla de la cofradía. Ajá. Porque inicialmente se llamaba Cofradía de la Vera Cruz. Vale. Y también se la llamaba indistintamente de la sangre de Cristo y ha terminado, pues, por perdurar el nombre de la sangre de Cristo. Vale. Es la cruz de Caravaca, o sea, la cruz de doble travesaño en color rojo. Esa es la venera, sí. Y aquí le traigo, pues, para que lo muestres, es el libro de actas o libro rolde de la cofradía. Es el documento más antiguo que tenemos. Sí, en la primera página. Los estatutos, cuando se creó, se creó en 1699. Efectivamente. Y se han realizado los datos, o sea, los estatutos. Se renuevó en 1861 la cofradía. La gracia de ayer me con v. Sí. Antes, en la antigua gracia era ayer me con v. Empiezan con los estatutos, los que se renuevan en el 1861. Luego vienen listas de cofrades y cofradesas. Ajá. Ahí vemos. Diferentes reuniones, porque hizo de todo un poco este libro. No solamente actas, sino... Vamos, que aquí hay una parte de la historia de ayer. De la historia de la cofradía. Está clarísimo. Pero la historia de la cofradía acaba siendo la historia del pueblo. Eso está clarísimo. Sí, porque la mayoría de las personas, pues, ingresaban en ella para colaborar en los actos de la Semana Santa. Pues qué honor que nos hayan traído este libro. Y luego ya el sábado o domingo de Resurrección, ¿hay algo ya o no? El sábado, pues, está la Vigilia Pascual, pero eso ya no lo organiza la cofradía. Lo que se organiza la cofradía es el sábado siguiente al sábado santo, es el capítulo general para analizar, ver los pros y contras de esta Semana Santa, y después tiene lugar una cena de hermandad. Eso está muy bien. Sí. Bueno, pues, mañana jueves, que no va a llover. Vamos a dejarlo, si no lo sé yo. Esperemos que no. Pero bueno, esperemos que no. La enclavación en ayer, ve, no se la pierdan. Bueno, pues, van surgiendo cosas. En algunos casos se recuperan actos, y en otros, pues, fíjense, van surgiendo nuevas historias, y vale la pena darles, como se les está dando, la promoción y la importancia que tienen. La enclavación en ayer, ve, y toda la, bueno, la rompida de la hora, y todos los actos que tiene la Semana Santa en ayer, ve. Nosotros queríamos mostrárselos, o que nos los contarán hoy aquí, Óscar Abadiano, Jesús, yo no sé si el resto del año llevas barba. No, me la he quitado. Te la he quitado. Y Jesús Ángel Jiménez. Invitamos a la gente a que venga ayer, va a haber nuestra Semana Santa. Que vayan, que vayan. Gracias a los dos. A ti.